C4 son los mejores El punteo de Edward El efecto eso de Jorge Cuando Héctor hace como tres melodías Rodder, eres un duro ¡Dale una C4! Tabletiro C4 Aquí falta algo El huevo Un mensaje para los amigos de C4 Trio Hagan de mí lo que quieran Son míos Bueno, no solamente son míos, son de toda Venezuela y del mundo Pero son míos ¿Sabes cuánto trío? Para mí es como Los tres mosqueteros Y D'Artagnan es la tía Rodner Siete al cuadrado Hallar el valor de C A ver A ver Vale, estilo C4, ¿sí va? Sí va Sí va ¿Cuánto da C? Cuatro ¡Gracias!